El Instituto Julio Verne ha puesto en práctica el proyecto Leganés Solidario. Con ello lo que pretende es involucrar a todos los institutos de Leganés, a todos los centros de secundaria, para crear una red de solidaridad. Nos hemos encargado de que el Julio Verne este año pueda contar con la colaboración de los demás centros de Leganés. En total somos 16, pero en el proyecto hemos colaborado 8. Entonces sería una red para recoger entre todos la mayor cantidad posible de alimentos no perecederos y entregárselos al comedor de Paquita Gallego. El proyecto consta de que recoger alimentos, sobre todo para el comedor de Paquita, y poder contar con la colaboración y la ayuda de los alumnos. Así que los involucramos todos bajo un mismo lema, Leganés Solidario, contando con la ayuda del Ayuntamiento de Leganés para el transporte de los alimentos, contando con prensa, gracias al Ayuntamiento de Leganés, y contando con la colaboración de cada uno de los alumnos para poder llevar este proyecto a buen puerto. Es un proyecto muy interesante porque tiene un componente de involucrar a todos los alumnos, porque nace además de los propios alumnos del centro, es un proyecto que han puesto ellos en marcha, y porque es un proyecto que pretende ser abierto a toda la ciudad y a todos los ciudadanos de Leganés. En cada centro hay uno o dos representantes, y el jefe de estudios, director o profesor, encargado de que todo marche bien. Hasta el momento participan ocho institutos, y yo espero que en el futuro se unan más centros, y tiene dos recogidas, estas Navidades, la primera, y la que es la que se está realizando ahora mismo, que hemos venido un poco a apoyarles y a ver cómo se está haciendo, qué éxito está teniendo, y luego hay otra recogida de alimentos que tienen fijada para el mes de marzo. El proyecto ha incidido e informado mediante medios de comunicación, intentamos llegar a los 500 kilos entre todos los centros, y el año pasado hemos llegado a los 100, solo en julio o verne, y a ver si este año podemos superar eso. Es muy interesante, y desde el Ayuntamiento queremos expresarles nuestro apoyo, colaborar en todo lo que podamos, sobre todo en ese traslado de los alimentos, que es más complicado. Cualquier persona que pueda ayudar a Paquita, esto es para y por Paquita, en honor a ella, y en honor a que todo el trabajo que ha sido hecho por los alumnos no quede en vano. Gracias.